Hola Don Marino, cuánto gusto, hombre, qué placer. ¿Será que puedo sentarme un instante para plantear una preguntita? Con gusto, caballero, bien puede dar. Siente ahí, está el amable. Muy amable, Don Marino. No, el asunto es muy sencillo, referente a mi equipo en América. ¿Qué opina? ¿Fue oportuno a la salida de Hernán Torres? ¿Quién es el técnico que deben traer? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, un tema bien complejo le digo con toda sinceridad. Porque faltan nueve fechas. El equipo está en la posición 16 del campeonato. Y en este momento es muy complicado que un técnico de nivel de categoría se le mide con seguridad. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, mi amigo, y es para que el hincha también reflexione sobre el particular. Si en caso tal, llegara un técnico nuevo, como debe ser, pero el equipo desciende, y toda esa responsabilidad va a ser para ese técnico, la gente de pronto no se va a acordar dónde lo dejó Torres. Y nadie quiere meterse o echarse encima de ese enrique, que volvió a la América a llevarlo a la B. Es un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo. ¿Quién es el técnico? Yo lo decía en mi comentario después del partido contra el envigado. Yo no recomiendo ni maridos ni técnicos. Si es problema de cada quien. Porque es que resulta muy, muy difícil. Yo diría más bien que uno podría referenciar hasta un perfil. Hasta un perfil de un técnico lo podría referenciar. En este caso, un técnico de experiencia, un técnico que haya sido ganador. Un técnico que tenga un buen manejo de grupo. Porque, sí, la gente habla del plantel de jugadores. Yo pienso que el plantel de jugadores es competente. Es decir, yo no paso a querer que tenga mejor plantel Jaguares, que tenga mejor plantel Tigres y, no lo sé, cuatro o cinco equipos de Colombia. El asunto pasa por armonizarlos y, para mí, es muy claro, como ya lo he manifestado tantas veces, a los técnicos no lo sacan ni los periodistas, ni los sacan los hinchas, ni los sacan los directivos, ni los sacan los jugadores, que son quienes manejan un resultado dentro de la cancha. De modo que es lamentable, ¿no? Porque nunca va a ser bueno que una persona se vaya y deje un proceso o un trabajo que ya había adelantado, bueno, regular o malo, un poco más allá de la mitad del camino. En cuanto a si oportuno o no, pues el tiempo nos dirá si fue oportuno o no sacar a Hernán Torres. Eso es lo que tendría para decirles sobre el particular. Bueno, señor, pues muchas gracias. Muy amables jueces. ¡Gracias! ¡Gracias!